¿Cuánto dices que el amor se ha olvidado de que estás ahí? Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Verás que esto es posible Vuela Desperta tu mente No te hace falta equipaje No te hace falta equipaje Vuela, vuela Vuela, vuela Eterno el amor Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela No te hace falta Vuela, vuela 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 ¡Gracias!